La que nunca te abandona Y yo que ya soy loca Somos tú y yo el uno para el otro Tú con tus locuras y yo que ya soy loca Somos tú y yo el uno para el otro Tú con tus locuras y yo que ya soy loca Es que me gusta él desde aquella noche que nos besamos Fuimos a la fiesta, tomamos mucho, nos emborrachamos Y que sepan todos que él se queda con la más bella Que yo soy su sol, yo soy su luna, yo soy su estrella Y abracé su cuerpo al bailar con él Y mi corazón le entregó su amor en la noche aquella Somos tú y yo el uno para el otro Tú con tus locuras y yo que ya estoy loco Somos tú y yo el uno para el otro Tú con tus locuras y yo que ya estoy loco Si andamos de fiesta en fiesta Si andamos de fiesta en fiesta no agarra el arrebato Y yo me quito la camisa, me suelto el pelo Y nos quitamos los zapatos Somos tú y yo el uno para el otro Tú con tus locuras y yo que ya estoy loco Somos tú y yo el uno para el otro Tú con tus locuras y yo que ya estoy loco Yo no sé lo que ha pasado y yo no sé lo que pasó Pero se vino conmigo porque yo tengo el sabor Una me hizo trampa y la otra me aburrió Mejor con la mía que fue la que me entendió Rompiendo cadera suena esta plena Majo con el lolo tiene el tremendo sabor Toma Hahahaha